¡Uuuh! ¡Bicho! ¡Oh, tío! Como ya decía yo. Claro, yo te sonaba ahí, claro. Ya decía yo, a mí me sonaba de algo así. Claro. ¿Eh? Esto es de mi abuela, esto no, esto es de Ushu. Y lo llevé en el hotel como pijama, entonces este ya tiene... Es un pijama. Es de papa, ¿eh, tu pijama? A la cabeza de dos rogantes. Reventa. Reventa. Eh... Como tengo de peluza. Bueno. Te has reventado. Ah, hola. Ah, hola. Hola. ¿A que sí? Cada vez que me tumbo... Qué guarrito. Es que cada vez parece más blanco. Cada vez parece más blanco. Cada vez parece más blanco. Me falta nadie, ¿no? ¿Estamos todos? Sí. Mira. Con penetración. ¿Y mío? Venga. A ver. Reparto de temas... Sí, 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 sí. Reparto de temas de la Gala 5 de Operación Triunfo 2020. ¡Oh! Queridos amigos. Vamos a empezar... Con la grupal. Con la grupal. De 1988. del grupo Danza Invisible. ¡Ey! 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 Guapo. Me encanta esa canción. Viene todo... Habéis visto como hilamos, fino. ¿eh? De viernes... Venga, nominados de la semana, Anahu ha escogido un tema de Naty Peluso, la sandunguera. honguera y la noticia señora. Gracias. Y Javi va a cantar un tema de 2020 de Javi Ramírez. ¿Qué sabrá Neruda? Muy buena, muy buena lección. No me suena, ¿eh? Actualísimo. No hace falta que tomemos el tono, no abras. No hace falta que tomemos el tono. No. Vale, vamos con los temas de Xan. Bueno. Samantha, que es la favorita, ha escogido cantar con Hugo y ha escogido interpretar el tema de Aitana, de 2018. Vas a quedarte. Toma. ¿De 2018? ¿De 2018? ¿De 2018? ¿Aún no, porque fue en diciembre de 2018. Ah, vale. 2011. Beyoncé. La Beyoncé B. Round the world, girls. Para Nia. Dios, hola. ¡Guau! Madre mía de mi alma. 2009, Alejandro Sanz, un dúo con Alicia Kiss. No, no, tío. Looking for Paradise, para Rafa y Anne. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Rafa! ¡Ay! ¡Qué fuerte, tío! ¿Habéis visto la comida de hoy? La hemos visto, sí. pero cariño esto se decide por la noche y además esto no es una petición del oyente ya empezamos 2011 a ver ostia Like Lee Like Lee Like Lee Follow Rivers muy bien Like Lee I Follow Rivers para Eva ostia Eva mamá de mi vida no lo abras no lo abras que guay tía 1972 Lu Reed ¿sabéis quién es? Perfect Day ¿conocéis la canción? Madre mía Madre mía qué juventud Perfect Day de Lu Reed para Flavio y Mayalen 2017 Pablo Alborán Prometo para Gerard para Gerard no te atrevías a cogerlo no te atrevías a cogerlo como cosa pero guay guay 1997 Backstreet Boys para Bruno para Bruno y Jesús ok baby flipadillos ¿no? los flipadetes descontentos contentos me muero por lo que es el sabor de amor me muero por hombre me ha dolió lo del booking por paradise porque yo quería cantarlo con Nia boca de piñón podemos hablar de que mi francia nos ha bordado es una palomita de maíz mira cuánto será en ajo el sabor de amor ¿qué dices? vale ahora necesito que cerréis los books un segundo y prestéis atención a lo que os vamos a explicar ¿qué es lo que os vamos a explicar?